Hola, hola a todos, soy Pepe, júntese con el que es, el día de hoy voy a reaccionar a la banda Timo Borcher, ahorita si puedo, porque ando un poco ronco, entonces puedo hacer un poco de pollos odos, esta rola se llama Interdimensional Summit, y por lo que dice aquí, tenía 7 años que no se acaban largo, los de Dimo Borcher, o sea, 7 años que no han tocado, bueno, si de seguro han tocado, pero no hayan compuesto algo nuevo, y el nuevo álbum se llama Ionia, hace eones, órale, van a tener que calarlo, a ver que tal está, Dimo Borcher es black metal, entonces seguramente va a estar chido eso, bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Me da gusto ver que las bandas de black metal han evolucionado con chingo. Sí, ya está, tiene un poco oros y todo, ¿no? No, 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 no ¿Soy yo o suena demasiado light para lo que esperábamos? No, no está mal, está chido, pero... Está muy raro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Qué chido! ¿Por qué mínimo esto es muy distinto en el show? O sea, a verlos en vivo está bien chido Eh, sí, sí los iría a ver Sí los iría a ver Son como rockstars estos cabrones Esto es culpa de Abad Pues está chido Si no se le da este tipo de De Abad y de Ghost Pero ellos están entendiendo perfectamente Qué es lo que tienen que hacer para que vendan la música O sea, permitirle a la gente acercarse más a este tipo de música ¿Por qué? Pues sí, si somos muy puristas Pues a lo mejor nos diríamos más como algo más agresivo, ¿no? Pero... Eh, va a haber opiniones contrarias a todo esto Pero... Pues ustedes digan en los comentarios qué opinan ¿Estoy mal? ¿Estoy loco? ¿Estoy estúpido? ¿Estoy bien? Compartan mi opinión Compartan mi opinión Y dejen más recomendaciones de rolas Bye Bye.